Biodiversidad para todos, Alcaldía de Florencia. Visión Amazonía y el programa de pequeñas donaciones del Fondo del Medio Ambiente Mundial y el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, está liderando una convocatoria para las mujeres indígenas, la cual ha denominado Mujeres Cuidadoras de la Amazonía. Este proyecto busca potencializar las capacidades, el liderazgo y las acciones colectivas de las mujeres indígenas con el propósito de visualizar sus conocimientos y sus actividades tradicionales. Las mujeres que estén interesadas en presentarse lo pueden hacer a través de organizaciones, colectivos, secretarías, comités de mujeres o también a través de las organizaciones de las comunidades indígenas. Los temas con los cuales deben presentar su proyecto son gobierno propio, territorio y medio ambiente, economía y producción, mujer y familia y política, cultura y conocimientos tradicionales. Estos proyectos se pueden presentar con un mundo máximo de 80 millones de pesos y deben también tener una duración máxima de 12 meses. Las personas que deseen participar pueden acercarse a la Secretaría de Inclusión, aquí les estaremos asesorando y también si es necesario, hay dos profesionales que pueden asesorarlas en la formulación del proyecto. Estos proyectos deben ser presentados, formulados por mujeres, quienes también tendrán la responsabilidad de administrar los recursos. Florencia, biodiversidad para todos. Alcaldía de Florencia, 2020-2023.